¡Aplausos! Aunque he caminado por los oscuros caminos Pero mi pensamiento ya era firme ya adelante Hoy no tengo miedo porque es mía la victoria Y aunque me lo grite el cielo y me lo grite mi sangre Sabio y prudente, anda a ver a por tu vida Antes que la noche marchiste, que el niño no te repete Es un misterio que nadie nunca pudo comprender Que para siempre se quedara en el aire Porque la luna con su manto de cora Se cambia cuando el sol sale, cuando el sol sale Cuando el sol sale Una noche iba borracho Caminito de tu casa Y me encontré con un anciano Y me reí de sus canas Y me contestó llorando No te rías de mí, de dicha Ni te sumas en tu alma Porque Dios está en el cielo Y así como estoy llorando Sin llorar a la mañana No te rías de mí, de dicha Yo me pregunto mil veces Mil pasos por este mundo Ya que le debo mi alegría y mi pena Ya que le debo mi alegría y mi pena Será el tiempo ya la tierra A los sendeos curtos Me la esperado Me voy de estos terrenos Que yo me voy primita Pa' todita la vida Renuncio pa' toda la vida Solo por no escuchar tu nombre Que yo me voy a la morrería Yo quisiera ser Como el hombre que está arrodillado Ante Dios Le implora perdón Insumir de altitudes Le pide que le bendiga Convierta su alma blanca Como blanco es el amado Y por el poder de pesado Ya alegraste en tu alma Los ojos de bien llorado El amor de uniforme Chieva Alata Lo�no El amor de mi alegría El amor de mi alegría